¿Es su hijo? Sí. Se parece a usted. Míralos. ¡Qué hermosos! ¡Me encanta este! Es elegante, sencillo. Son muy lindos todos tus diseños. Muchas gracias. Para ese modelo solo necesitamos tres metros de tela, señora. Perdón, no me ha dado su nombre. Soy Olivia Iturbe. ¿Me permite tomarle sus bebidas? Sí, claro. Su marido debe estar feliz con este niño tan lindo. La verdad es que no tengo esposo. Perdóneme, no quise ser indiscreta. No, ni chico, yo no meные se usen si no lo sufro no faltan. 일단 ofrezco una disculpa. 3 Gracias por ver el video